La Copa de Cabo Corrientes, que con ese penal sobre la hora, cortesía de Paola Villamonte, se acaba de consagrar campeón de la Copa Jalisco 2021. ¡Sigua Atlán es campeón! ¡Campeón de la Copa Jalisco 2021! ¡Sigua Atlán vence 3x1 a Chapala y es campeón de la Copa Jalisco! ¡Felicidades, Sigua Atlán! Ante 15.000 espectadores reunidos en el Estadio Jalisco, muchos de ellos provenientes de las regiones Costa Sur, Costa Norte y Sur, el equipo femenil de Cabo Corrientes se proclamó campeón de la Copa Jalisco de Fútbol, organizada por el gobierno del estado, al derrotar 1x0 a Zapotlán el Grande. En la rama varonil, la escuadra que representó al municipio de Siguatlán ganó 3x1 a Chapala y se alzó con el trofeo de la Copa Jalisco 2021. Desde el comienzo de la final femenil, el gobernador Enrique Alfaro estuvo presente en el Estadio Jalisco y ahí permaneció hasta que concluyó la final varonil. Fue el propio mandatario estatal quien le entregó los trofeos a ambos equipos, diseñados por el artista virrarica Raureme Francisco Bautista. Tanto los ganadores y los finalistas obtuvieron como premio un viaje a la ciudad de Roma, Italia. En la rama femenil participaron equipos de 56 de los 125 municipios del estado y en la rama varonil hubo mayor participación con equipos de 116 de los 125 municipios de Jalisco. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.